Un terrible suceso se registró esta semana en las redes sociales cuando se dio a conocer el caso de un agente que abusó de una joven alcoholizada en el estado de Puebla. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que uno de los policías se encuentra prófugo de la justicia tras supuestamente abusar de una chica a la que arrestó el miércoles. La instancia reveló que al filo de las 11 y 30 de la noche de la noche, tres agentes municipales detectaron a varias personas que consumían alcohol al interior de un automóvil en la región de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Fue en ese momento que tres hombres y dos mujeres pidieron su absolución de los cargos al brindar dinero en efectivo, así como un perro para librarse de ir ante un juez. Al momento en el que los uniformados acompañaron a los detenidos para recibir el perro a la colonia Roma, uno de los agentes que conducía con una de las chicas, ubicada en el asiento trasero, se desvió sin previo aviso. La víctima explicó que el policía la llevó a otro lugar con el fin de abusar de ella y tras el ataque el elemento la llevó a su casa ubicada en la colonia Roma, lugar en el que emprendió la huida. Al levantar una denuncia sobre lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado detuvo a los otros policías implicados y abrió una carpeta de investigación para dar con el perpetrador del abuso. Fotografía, periodista digital, sin embargo y el heraldo con información del Sol de Nayarit, Proceso y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments